Vamos con los casos de hoy. Tenemos al vecino José Rodríguez Márquez desde Maracaibo, Estado Zulia. Te pregunto Elías, ¿por cuál normativa se rigen las villas por la ley de parcelamientos, el código civil o la ley de propiedad horizontal? ¿Qué responde mi condominio.com? Las villas, para la información de nuestro público, son los conjuntos residenciales de casas. Así le dicen en Maracaibo. En el caso de Barquisimeto le decimos urbanización privada. Bueno, diferentes denominaciones. Un conjunto de casas o una calle, varias calles de una urbanización que se cierran, que colocan controles de acceso, que por la vía de los hechos son un condominio, se van a regir por el código civil. Si esas villas, amigo, se crearon de acuerdo, tienes un documento de parcelamiento, si aplica la ley de venta de parcela, aplica allí. No tiene mucho contenido esta ley de venta de parcela, pero habla de las alícuotas, tiene algunos elementos importantes, pero en realidad, para la forma organizativa y el funcionamiento de tu comunidad, el código civil. ¿Qué queremos? Que haya una sola ley de propiedad en condominios. En algún momento lo lograremos, transformar la ley de propiedad horizontal, que solo aplica para los edificios, para también los conjuntos residenciales de casas y los urbanismos de la gran misión vivienda de Venezuela. Hay que incorporarlos igualmente. Claro, que dejen de ser venezolanos de segunda y pasen a tener la propiedad, la titularidad de sus viviendas en el régimen de propiedad horizontal. ¡Gracias!